sino el tímpano, Justin Bieber. Escuchó su disco. Escuchó su disco y dijo, wow, qué horror. No, fíjense que sí, a través de su cuenta de Twitter compartió que le había sucedido este incidente que lo va a retrasar un poco en su gira y que mientras estaba saltando de un acantilado se rompió el tímpano y dijo, el doctor dice que quizás necesite cirugía, qué mal. Después dijo en otro mensaje, puede que mi tímpano nos retrase un poco en la gira pero aún así les ofreceré nueva música. Mucho amor, maldito sea salto del acantilado. Y tenemos el momento del salto, miren el momento en el que saltó y ahí se reventó el tímpano. Venga Justin, uno, dos y tres. Cayó muy duro contra el agua, la verdad es que sí, en esos saltos hay que tener cuidado porque pasa lo que más... Más si trata uno de hacer esas volteretas. Cayó duro, cayó duro. Panzazo. Como aquel video que nos mostraba Crista de las pobres muchachas. Ahí está. Pero bueno, chicas no se preocupen, nada que no tenga remedio, no es la cuerda vocal, es el tímpano. El tímpano, ¿ok? Bueno. Bueno, hablamos. Hoy es de viernes de buenas noticias. Sí, sí, tenemos una buena noticia que darle, le vamos a mostrar algo, vayan sacando, por favor, miren lo que va a aparecer acá. Es de hidratación. Maravillamente. Porque además de tener un sabor espectacular, viene con un regalo impresionante. Contanos. Vienen las instrucciones. Destapen sus cifras, por favor. Todo el mundo lo destapa, por favor. Y muestren a cámara, si es posible, el código que acaban de encontrar abajo de su tapa. Mostramos la rosquita, ahí está. Mostramos, ahí está, ahí hay un código adentro. Acá tengo un código mío. A ver, si logran hacer un... Ahí está. ¿Qué? ¿Qué? Sí, debajo de este código, obviamente, hay que ingresar a la página de Facebook de Seafruit, que es Facebook diagonal Mundo Seafruit, y van a poder bajar una aplicación, entrar a una aplicación, ingresar este código y poder optar a ganar un viaje a Puerto Rico a conocer a... ¡Danny Yankee! ¡Danny Yankee! ¡Danny Yankee! Así que Seafruit nos lleva a Puerto Rico. Recuerden, compran el Seafruit, se lo disfrutan porque es delicioso, es el Seafruit, Seafruit Punch, que sabe delicioso. Y además, ven ahí el código abajo de la taparrosca, entran a Facebook diagonal Mundo Seafruit y pueden participar en este viaje fabuloso a Puerto Rico y cantarle en la cara al señor, ¡Tú me dejaste caer! ¡Dejaste caer! ¡Qué bueno, señores y señores! ¡Qué fácil! ¡Naranja, mandarina y limón! Gracias a la Seafruit, por supuesto, que son unos sabores deliciosos. Este está riquísimo, súper refrescante. De naranja, mandarina y limón. De naranja, mandarina y limón. Y además, la posibilidad de ir a conocer a uno de sus grandes ídolos, gracias a... ¡Seafruit! ¡Sifruit! ¡Vamos a Puerto Rico! ¡Señales y señales con ciclo de talla, nos vamos todos, ¿verdad? ¡Qué alegre, imagínate! ¡Pero por favor, creo que te están mirando! ¡Puerto Rico! Y si no te toca igual, es delicioso. ¡A Puerto Rico! ¡Sí, está rico! Disfrutando, bueno. Hoy es viernes de buena noticia, vamos a brindar, señores y señores. Bairos, ya está también, ¿te tocó o no, Bairos? Mira, ahí está la cámara. ¡Yo también! Y aquí nosotros sí hacemos... Todos tienen código. Todos tienen código. ¿Te tocó o no? Sí. ¡Ay, miren! Todos tienen código. Ese es el ganador. ¡Ese es el ganador! ¡Va a la página de Facebook y entonces busquen la aplicación! Vamos a conocer a Dari Yankee, le decís si quiere gasolina. Buenísimo. Dari Yankee Joe. Felicitaciones a la gente de... ¡Simprud! Que hace estas promociones impresionantes, señores y señores. Y nosotros brindamos con ustedes. Y hacemos una pausa rapidito, está la gente de la Fundación Margarita Tejada aquí, viene una artista muy importante a compartir con nosotros su música. Y hay mucho más para esta mañana. Eso será enseguida, cállense por allí que regresamos muy rápido. Recuerde que el Mac Día Feliz por los Niños se realizará el miércoles 8 de octubre. Puede ayudar desde ya comprando vales en preventa de Big Mac en todos los restaurantes McDonald's del país. Estos vales podrán ser canjeados después del Mac Día Feliz hasta el 31 de diciembre del 2014. El monto recaudado por los Big Mac vendidos en la preventa del Mac Día Feliz será donado a través de la Fundación Infantil Ronald McDonald's para apoyar causas a beneficio de la niñez.